Hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo un tutorial rápido para hacer unas bolsitas para nuestros álbumes luego al final os enseñaré algunas variaciones en función del tamaño del álbum que queremos guardar o regalar que también quedarán muy presentables este álbum que hice con papeles de mackie holmes hace poquito las medidas de 17 de alto por 2,2 de fondo vale que no es lo que nos importa para este tipo de bolsa empezaré perdón voy a utilizar estos papeles que son genial para este proyecto tengo aquí uno de esos stacks supongo que todos tenéis empezaré cortando un rectángulo de 18 y medio por 4 y medio de fondo para que tenga un poquito de estabilidad y lo voy a forrar con un trocito más que tengo por aquí de estos papeles voy a utilizar un poquito de finta de doble cara y luego lo pegaré y lo foraré por por ambos lados vale para que no se vea vaya por dios me he cargado el cartón y lo voy a pegar forrándolo entero y lo haremos nada como no en coadernación cortaremos las esquinitas esto es más que nada para que el interior de la bolsa quede también pulido podéis utilizar pues una cartulina básica de un color liso los restos de los papeles que os queden o lo que queráis yo digo que no se va a ver nada un poquito de ataque que simplemente que suele utilizar pero podéis utilizar más cinta doble cara que va a ir perfecto este tutorial en teoría es la segunda vez logrado porque la primera vez se veía muy cerquita pero me costó hacerlo unos 14 minutos vale o sea que si ya tenéis la mecánica es muy sencillito ya os digo que no me voy a pulir porque esto es para la parte inferior y la parte interior con lo cual no se va a ver nada pero si es para regalar pues no siempre queda más bonito a ver este creo que me ha quedado un poquito corto un poquito largo le corto un pelín lo he hecho tan ancho no estoy dejando los márgenes que suelo dejar de dos centímetros y medio porque quiero tapar todo el cartón de una sola vez y aquí lo mismo no estoy ni extendiendo el pegamento ni nada esto sencillito ahora cogeremos nuestras dos hojas decoradas podría ser también con retales que tengáis y hacerlo el alto más estrecho pero yo voy a utilizar toda la hoja cogido esta de nubes tan graciosa y voy a poner a ver ayudándome de la tabla de corte lo coloco recto y pongo la regla y unos dos centímetros es lo que voy a usar para unir las dos hojas con pegamento con cinta de doble cara con cinta de doble cara también sí pues vamos a hacerlo con cinta de doble cara esta segunda hoja yo os digo que si lo ponemos con la regla es más sencillo y no nos torcemos nada le pongo un pelín de pegamento así ahora sí pego la segunda hoja una vez tenemos nuestras hojas pegadas les vamos a hacer en lo que sería la parte inferior una pestaña de dos centímetros aproximadamente vamos a doblar perdón vamos a doblar hacia dentro pues lo hacemos por el derecho no marcamos muy fuerte por si acaso este papel que es tan finito se puede romper y todo lo largo de las dos hojas pegadas dos centímetros lo podéis hacer con una regla y un buril o la punta de las tijeras a mano como más os guste teniendo la tabla pues la usamos pero no es imprescindible ahora tenemos nuestro cartón forrado y lo medimos y tiene hemos dicho 18 y medio y 4 y medio vale entonces hacemos que no hace falta ni medir ponemos para que esto por ejemplo nos quede en un lateral y se vea menos la unión con nuestro lápiz marcamos aproximadamente vamos a hacerlo así mejor por este lado aquí tenemos la costurilla lo centramos y ponemos marcas aquí y aquí y ya tenemos nuestro lateral y luego hacia un lado hacia el otro marcaríamos la parte más larga y ahora tendríamos que marcar aproximadamente la mitad y un poquito para que estas serán después tendremos que pegarlas también entonces más o menos así yo le he dado por ejemplo unos 3 centímetros más o menos que esto va a ir pegado si lo centráis y no os importa que la costura no os quede en el medio del lateral pues no desperdiciaréis tanto papel porque aquí me va a sobrar una tira en este lado y una tira en este lado pero bueno ahora con una regla más larga y ahora con la tabla de doblar la de plegado y esto son de las corpal pues vamos a marcar nuestras dobleces como vamos a doblar hacia adentro más o menos más o menos marcamos en recto ahí esto es lo que vamos a cortar perdón esta es la primera que vamos a doblar este sería el frontal uno de los laterales y el otro frontal ya pues voy a cortar voy a marcar también la que corto y así más fácil todavía bien rectito cortamos lo que nos sobra lo primero para facilitar que esto se hace muy grande aunque el álbum sea pequeñito ocupamos bastante el espacio esta la desecho y también el extremo así que al final el largo total de la hoja nos ha quedado de unos 48 centímetros y medio vale y ahora sí doblamos esto es medio lateral el frontal perdón el frontal el otro lateral que lo he hecho demasiado justo vale y nuestro otro frontal y el último lateral vale y nos quedaría no sé si estáis aclarando pero nos quedaría como una caja de galletas vale solo que a la medida de nuestro de nuestro rectángulo que será la base de la bolsa así y entonces ahora lo que vamos a hacer es desde el borde del papel inferior hasta la doblez que hemos hecho primera de 2 centímetros vamos a cortar esos piquitos para que el papel no los choque veis y ahora pondremos pegamento en esta tira o cinta doble cara si queréis en este caso no es tan importante no va a sufrir tensión pero yo prefiero usar pegamento por si tengo que rectificar nada ponemos un poquito de pegamento y esto lo vamos a pegar a nuestro rectángulo que es la base de la bolsa tenía aquí la brocha para extender el pegamento pero se ha fugado no pasa nada volvemos a los orígenes extendemos un poquito y ahora vamos a pegarlo a nuestro rectángulo como os decía me dejo la parte más bonita hacia adentro y lo coloco de esta manera me sitúo encima del doblez y pego la pestaña ya tengo una y la envuelvo y tengo la segunda apoyándome siempre en el doblez vamos a por la tercera y desde dentro podemos empujar un poquito para que se pegue bien y la última tendríamos que ponerle pegamento en el bordecito para pegar ambas hojas y pegamos a que nos queda primero la de dentro que hemos hecho a ver apoyando en la doblez siempre vale y la última por eso prefiero usar pegamento que cinta de doble cara para que no se nos doble ahí está y meto la mano dentro para ayudar a pegar esta pestaña de aquí o con la plegadera o como sea más cómodo ya la tenemos ¿veis? a ver al fondo tenemos nuestro rectángulo y lo hemos envuelto podríais para que quede mucho más pulido recortar un trocito de papel en cuyo caso no hubiera hecho forrar la parte de abajo del cartón pero yo lo voy a dejar así ya os digo que este es para una estantería no es para regalar entonces tampoco me voy a preocupar pero podéis cortar un bordecito más pequeñito y lo pegáis ya tenemos esto habéis visto que es rapidísimo comprobamos que nos cabe nuestro nuestro álbum ¿veis? lo he apoyado sobre el lomo y entonces ahora cogemos nuestros cuatro dobleces y apretamos con el dedo así y tenemos nuestra bolsa terminada más fácil imposible esto lo he hecho también con papel craft y cuesta bastante más y además he cogido el álbum más grande que tengo luego os lo enseñaré pero luego se me ocurrió usar papel de este y vamos fantástico porque esto aguanta muy bien y ahora tan sencillo como podéis cortarlo más ¿vale? podéis dejarlo por ejemplo si esto llega hasta aquí más o menos hasta aquí podríais cortarlo un poquito hacerle un borde arriba os lo enseñaré después también pero yo he pensado que quedaría aún más chulo doblando con la mano a ojo le damos dos dobleces y le ponemos una pincita y esta pincita la vamos a decorar así de fácil con unas cuerdecitas y unos lacitos al lazo sí que hay que hacerle una forma chula por ejemplo doblando así y haciéndole los piquitos estas tijeras para tela no van muy bien en ambos lados y con el mecherito quemamos un poquito me ha fallado quemamos un poquito las puntas para que no se deshilachen y nos queda buenísimo vale y ahora tan fácil como anudarlo aquí metemos yo he metido dorado el azul de los papeles de la colección aproximadamente y dos trocitos de cáñamo lo metemos todo y lo anudamos todo de forma independiente para que tenga mucho volumen y vamos haciendo lazos opciones mil o sea lo que os guste a mi me gusta así y es lo que os propongo y queda súper bonito uno por aquí otro con el dorado podéis decorar los dos lados de la pinzita o ponerle una una pinza de madera con un corazón pegado o o una mariposa lo que os apetezca vale simplemente es para rematarlo un poquito y que quede ya súper cuco vale hacemos un lacito también aquí sin que se nos mezclen las cintas si queréis asegurarlo más ya podéis poner un poquito de silicona o lo que quieráis pero bueno ya os digo que esto va a estar en una estantería de momento mientras no encuentre fotos para ponerle y así nos quedaría no me digáis que no es precioso voy a por el resto de modelos y os los enseño esta es otra versión que hice anterior para este álbum que os enseño ahora veis pues me gusta no cortar el papel vale para algún corazón que también tenéis en el canal va muy bien este tipo de proyectos para proteger la decoración delantera que le pongamos a un álbum por supuesto siempre queda mucho más presentable o no necesariamente una caja de cartón pero no siempre tenemos tiempo para hacer cartonaje también hice esta versión en papel craft quizá no es nada decorada pero se podría decorar con los restos que nos hayan quedado este es el álbum que hice en colaboración con está en tus manos también lo presenté para el día de la madre hace poquito vale que es un álbum muy muy ancho es el más ancho que tengo que tenía como 10 centímetros y medio casi de fondo más la decoración entonces he utilizado dos cartulinas a tres y los agujeritos con la copa la croppadail y un palito de bambú le he puesto un poquito de los papeles de la colección aquí y nada se cierra tan fácil como esto con unos palitos también se puede usar la pinza o lo que queráis lo que pasa es que aquí esto se lleva todo el ancho de todo el ancho del A3 menos la poquita doblez y aquí veis como veis no lo he forrado pero opciones las que queráis queda súper súper presentable la verdad que le da muchísima entidad y estos ya pues no os cuento preciosos muchas gracias por ver el vídeo espero que os sirva la idea que podáis hacer fácilmente para todos vuestros álbumes no es excusa para tenerlos así amontonados y hasta muy muy pronto adiós chau Gracias por ver el video.